Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, yo soy Kirkanos y vamos a hacer el unboxing de un juego de una saga que seguramente la habéis jugado y os ha gustado bastante ¿De quién estoy hablando? De la saga de Assassin's Creed Parte 3, es este Seguramente habéis jugado a más de uno de estos y os han gustado, alguno igual no tanto Pero bueno, en general el resultado ha sido divertido y guay Pues aquí tenemos la tercera parte Pero antes de hacer el unboxing quiero agradecer a todos los que me estáis siguiendo Muchas gracias por seguirme Y a los que no me estáis siguiendo os pediría que os enameéis, os suscribáis le deis a la campanita de notificaciones para que no os perdáis ninguno de mis vídeos y de esa manera podéis ver los unboxing chachis que hago la mayoría de las veces y cada cosita molona que voy sacando Es un buen trato Aparte de eso, la recompensa es increíble El universo os tratará mejor a todos Sí señores y señoras Ahí andamos Bueno, dicho esto ¡Vamos con el unboxing! Bueno, pues ya estamos aquí Aquí tenemos el juegaco PlayStation 3 Ya tiene un tiempo Este ha sido un juego bastante divertido Tiene sus cosillas Hay otros que están mejor También lo reconozco Pero bueno Vamos a cambiar la cámara para poderlo ver bien Vale Pues aquí tenemos el juego Vamos a hacer un pequeño zoom Zoom, 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 zoom Aquí Visualmente me gusta ¿Por qué? Porque parece que es madera Fijaros aquí que chulada Parece que es una caja de estas típicas de barco Que te viene Así Con la bandera aquí americana Ahí puesta Tocas aquí Y notas ahí como un pequeño relieve Que está bastante guapo Aquí pone edición exclusiva De PlayStation 3 Incluido 60 minutos De gameplay Inédito Ahí queda eso Está bastante guapo El lomo Y todo parece una caja Y aquí sí lo vemos No sé yo Si hace reflejo Igual ahora mejor Se ve No Así Pero Vamos a hacer Así Un zoom Así Vamos a ver Si mejoramos Así Vale Pues así mismo Yo creo que así Ya mola Es la edición Francesa Pero todo el contenido Principal Te viene en inglés Mi francés Es peor que el inglés Pero bueno Eh Sí Que iba a hacer Un acto heroico De ponerme a leer algo de esto Pero para no hacer Un ridículo tremendo Lo dejo así Y ya está Para qué Insistir en temas de estos ¿No os parece? Pues vamos allá Con la edición Pues aquí te viene Bastante guapo Las diferentes imágenes Te vienen aquí Los barquitos Y todo Pero vamos a lo que nos importa Que es Abrirlo Vamos a abrirlo así Poco a poco Y a ver el contenido Oh Como mola Vamos a poner así Y ponemos esto así Fijaros que guay Sigo diciendo que me gusta así Todo esto Fíjate Según tocas Aquí el tacto y todo Parece como si Hicieras Como si tocaras una cajita Aquí desliza Bastante guapo Y aquí te pone Join or die Bueno Como mola Le das la vuelta Caja de madera Y aquí te viene lo mismo Aquí con las manos Vamos a ver si se Si lo ve bien la cámara Tiene muy buena pinta Aquí agarrándose las manos El dibujo es guay Me gusta Vamos a abrirlo A ver Que es lo que más Viene Tachan Tachan Vamos a abrirlo Bueno Por aquí no viene Ninguna cosa más Y te viene Una bolsita Vamos ¿Cómo podríamos poner esto? Mejor La bolsita Ahí con el símbolo Y todo Y son como las bolsitas Así Te viene Una medalla Fijaros que pedazo de medalla Y pesa Lo oís La das con esto Alguien en la cabeza Y lo dejas en el sitio Fijaros aquí Te viene un águila Que te pone Animus Humun Vale Y luego aquí te pone Join or die Con el símbolo aquí Te viene aquí Como si tuviera desgaste La moneda Igual mejor que esta Igual en la cámara frontal Igual se ve mejor Los detalles Del águila Y por la parte de atrás Ahí Se ven ahí Todos los desgastes Fijaros en el canto Y todo Que se ve como si tuviera Golpes Y todo Y está Chula 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 Tiene mordidas Y todo Y te venía En la bolsita Vamos a ponerlo Por aquí Joder Pues mola un huevo Mirad Como suena Irá a pagar Anda Que si vas al autobús Y dices Ahí tienes la moneda Ya he pagado Sería la hostia Bueno Te viene aquí El diario Que este Es la Tiene pinta Que es el diario De Josh Washington El libreto Si nos ponemos A mirar así Bueno Luego aquí te viene En el juego Te da la sensación O es una imitación A cuero Pero es cartón No penséis Que es Ahí de verdad Te viene muy bien Recreado El tono A cuero Vamos a poner Esto aquí Y esto aquí Vamos a hacer Un pequeño zoom Vamos a abrirlo Oh Mirad Para marcar Páginas Qué chulada Mola A ver si se ve el libro Más zoom Zoom Vamos a poner Aquí Esto lo ponemos A ver cómo podemos Poner esto aquí Que no nos moleste Y así puedo enseñaros El libro bien Y luego seguimos Con lo demás Vale Esto lo ponemos Para acá Y esto para acá Vale W Te viene aquí Y vamos con ello Te viene la sensación A cosa vieja A libro antiguo Está bien Bien conseguida Aquí te viene 14 de diciembre 14 de diciembre De 1799 Mamorti Lo demás No entiendo una mierda Porque además Es letra de esta Así Medio cursiva De la época Y como que no Y como que no Vamos a ver si se pudiera No Demasiado Así No Así Tampoco Así Quizás Quizás Así Vamos a ver Si lo conseguimos Vale Los dibujos Están guapos Fijaros Fijaros que Pasote De dibujos Aquí te vienen Diferentes partes De Estados Unidos Ahí que te va explicando Ahí las diferentes cosas El tío ahí Con el hacha Y todo Y bueno Aquí ya pasamos A 20 de mayo De 1748 15 De 1552 Te vienen aquí Las diferentes cosas Que están bastante guapas Igual así Igual así se ven bien Los dibujos Mola Aquí te viene una hacienda De estas antiguas De las que tenían Antaño Ah mira Los diferentes personajes Los montañeros Estos Y todo 1754 Te viene ahí ¿Y esto qué es? Buah chaval La hoja está abierta Buah no han cortado la hoja Tío No la han cortado A ver si os fijáis Aquí Te viene esto Vamos a ir abriéndolo O sea que Esta edición Vamos a usar esto A ver si esto se abre así Oh Si, si, si Si está funcionando Es que se les ha olvidado Cortarlo Tú Pequeño Fallo Que han tenido Espero no cagarla Y que sea un desplegable Sería la hostia Pero no Si Se les ha olvidado Aquí está Siguiente página Pasamos de esta Abierta manualmente Aquí ya pasamos A 10 de diciembre Del 54.700 Esto ya te viene aquí Pum pum Mira Símbolos Lo típico Los Illuminati Ya te vienen aquí todo Pum pum Están guapos los dibujos Pero que muy Guapos Después de ese pequeño Incidente de la hoja La cosa esta Merece la pena Fíjate Aquí Como se empieza a nadar Aquí lo de La parte de la culebra Y todo Las diferentes Vestimentas De la gente Los barcos De la época Son guapos No es como ahora Que parecen cuadrículas Todos Vale 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 Como hemos podido comprobar Ninguna hoja de estas Está suelta O sea No la he cagado Porque esta Sí Es un desplegable ¿No veis? Es un desplegable De El fuerte inglés Y aquí está Nuestro personaje Joder Si lo hubiera cagado A la hora De que hubiera cortado La hoja Hubiera sido Una cagada muy gorda Soldados Británicos Aquí 1775 Y todo Vamos a ver Combates Está bien El librito Este Le da un toque Diferente A la cosa Los dibujos Son guapos No sé Si se verán Bien Pero bueno Espero que se pueda Ver bien Hay los dibujitos Estos Fijaros Este Es un detalle Bastante guapo Hay la batalla Los cañones Y todo Y No me jodas 29 32 Otra hoja Que te viene Junta Madre mía Tú Epa Estas ediciones Son la hostia Vamos a coger esto Y utilizarlo Otra vez A modo de cuchillo Vamos a ver Cómo cortamos Cuídate que es un cacho cartón Pero Cómo Cómo corta Vale Aquí tenemos Hemos podido pasar De página Vaya cagada Mira que no cortar esto Aquí tenemos ahí Cómo salta Contra las tropas Cómo se carga Al soldadito Desde lo alto Va mirando Los campamentos Por ahora Seguimos Sin seguir Cortando más hojas Mapas Te viene Todo Están bien Los dibujos Son guapos La ciudad Fíjate Esto ya es septiembre De 1776 Están guapos estos veleros Ahí Galeones O como sea Aquí los diferentes Marinos Aquí me da Que tenemos Otra hoja Pegada Hostia Me da Que todas las hojas Estas Están pegadas Me da La sensación Ah no Mira Esta se abra Sí Vamos Joder Estaba a punto De cortar la hoja Hostia Esta no Sigue bien pegada ¿No? Sí 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 Ya es que estoy Un pararo ya Con las hojas Estas Vale Los dibujos Son guapos Es que esto Esto es una puta lotería Que te vengan Estas cosas así Fíjate Fíjate Aquí el asesino Está guay Las imágenes Como salta Y todo Muy guapos Estos desplegables Del libro Me gusta Aquí te ven Diferentes Soldados 1776 Te va explicando Todo El arma El mosquete Arma de avancarga Bueno Otras Aquí me da Que va a haber Varias hojas Que vamos a tener Que usar esto O si no Al final voy a tener Que ir a buscar Un cúter o algo Vamos a ver Vale Vamos a cortar El marca hojas Este Es muy útil Otra hoja liberada Vamos a ver Voy a que dibujo Más guapo Está con el arco Para pillar el ciervo 1779 Ya estamos Fíjate Octubre De 1781 Ya Te vienen Las diferencias De la evolución Joder Tú chico Eh A ver Que pasa con estas ediciones Muy guapas Pero se os ha olvidado Cortar la mitad Las hojas Pillamos Pincho Marca hojas Metemos por aquí Y vamos a seguir con ello Conseguido Liberada la hoja Cielos Bandera americana Aquí de 1788 Los billetes Y aquí andaba Benjamin Franklin Abril de 1789 Bueno El libro está guay Pero chicos Es una cagada Que haya tenido Que utilizar esto Para ir cortando Las hojas Que se os han olvidado Pero bueno Me ha gustado el libro Ha estado guapo El librito Los dibujos Y todo Muy chulos Y lo que pone No tengo ni idea Porque no está en mi idioma Ya miraré con el Google A ver Vamos a ver Que más te viene En todo esto Aquí El juego Buena pintilla Sí Y qué más te viene aquí Vale Te viene aquí lo típico Para que sepas Lo que tienes que hacer Las conformidades Y todo Farcruite 3 Por un lado PlayStation Exclusive Ah mira Te viene este Para descargar Y te vienen aquí Diferentes códigos Y aquí El fantasma de la guerra Etapa el código Para que no se vea Y que no haya ningún problema En esta edición Y el Assassin's Creed 3 Aquí te viene otro código Bueno Pues en principio Esto es todo lo que viene En el En esta versión Cosas que me han gustado La medalla mola Está muy chula La bolsita mola El libro mola Y el marca páginas Es la hostia Esto corta hojas Corta de todo Lo que no me ha molado Que se les haya olvidado La mitad del libro Bueno la mitad Exagerado ha sido Unas cuantas hojitas Hay que no las hayan Cortado Pero bueno Se les puede perdonar Está muy bonito Y muy guay Aquí Esto La imitación esta Espera Vamos a cambiar Aquí Está bastante guay La imitación esta Me ha gustado El libro es muy chulo Y las Lo que son Los dibujos Y todo eso Guay Guay La medalla Me ha encantado A vosotros Que os ha parecido Esta edición Os ha gustado La medalla El libro Como el marca páginas Corta hojas Eso es la hostia Ponerme en los comentarios Chicos Y Ya sabéis Dale a like Suscríbete Y nos vemos pronto Chau